Va cayendo, va cayendo, el machismo de este pueblo lo vamos destruyendo, el machismo de este pueblo lo vamos destruyendo. Con la finalidad de dar a conocer las investigaciones musicológicas de las mujeres y fortalecer la gestión y la proyección artística, la Escuela de Artes Musicales desarrolló el tercer simposio internacional de mujeres en la música. Esta vez desde la virtualidad. La idea desde una perspectiva de la musicología feminista es que el espacio escuche todas las músicas y todas las voces de todas las personas interesadas en el quehacer de las mujeres y disidencias en la música. La organizadora comentó que esta es una forma no solo de involucrar a las personas de la academia, sino también de hacer universidad pública en la sociedad costarricense. Persiste la idea a veces de que lo que sucede en la universidad es solo para personas de la universidad y en realidad el simposio abre todos los espacios y abre los espacios internacionales también. El simposio internacional de mujeres en la música contó con la participación de profesionales de diferentes países de América Latina, incluso de España. Hay de todas las regiones, principalmente de Latinoamérica, de Chile, Argentina, Colombia, Guatemala, Nicaragua y tenemos de España también. Igual que los años pasados han participado mujeres de diferentes nacionalidades, importantes investigadoras. La virtualidad permitió enriquecer el simposio de este año, pues más personas lograron sumarse a través de la página de Facebook, escuchar las ponencias y disfrutar de recitales. Este año el tema que tenemos es tejiendo redes de sororidad. Entonces ese es como decir el eje temático principal, pero se han abordado temas desde la colectividad, la investigación musicológica desde la academia hasta músicas populares. Uno de los cambios que pensamos, dada la virtualidad, es que esos recitales de música de cámara, por ejemplo, hacerlos, hacer un llamado para que fuese música para instrumentos solo. El simposio nació en el 2016 como una iniciativa de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Si usted no pudo seguir las transmisiones en vivo, le invitamos a consultarlas en la página en Facebook Simposio Internacional Mujeres en la Música UCR.